Hola a todos guapísimos, aquí estamos y les voy a decir una buena noticia Este, ya está mi canal activo y les voy a decir mis recomendaciones Me llamo el gato kawaii y este video va a ser muy corto Este, nada más apenas acabo de grabar un video, pero hace 18 horas Y por favor suscríbanse a mi canal, este, por favor, les pido de amor que se suscriban Porque, este, me harán ánimos para la segunda parte, segunda parte viene en camino Segunda parte que ya grabé, la voy a subir hoy, o quizá mañana, si le están dando mucho apoyo Necesito muchos likes para la siguiente parte, el gato kawaii siempre lo recuerden Y ya, y bueno, no hay nada que me van a decir Y este es mi primer video Mi primer video, no me lo quería mencionar eso, así que Nada más quería decirle eso, así que, bueno, me voy a despedir de ustedes Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!